El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo, con el presbítero Juan Duque. Hoy, 16 de junio, recordaremos la vida del profeta Eliseo. Eliseo significa, Dios es mi salvación. La historia del profeta Eliseo está narrada en las Sagradas Escrituras, en el primer Libro de los Reyes. Estaba arando en un campo, cuando de pronto se le acercó el profeta Elías, y echándole su manto sobre los hombros, lo invitó a seguirlo y a dedicarse a extender la religión. Eliseo aceptó, pero le pidió permiso para ir antes a despedirse de su familia. Luego volvió y mató a sus dos bueyes, y repartió esas carnes entre los demás compañeros de trabajo, y quemó sus utensilios de arar. Y así, libre de todo impedimento, se fue con Elías. Cuando Elías iba a ser llevado al cielo, le dijo a Eliseo, quédate por aquí, que yo me voy al Jordán. Eliseo le respondió, padre, yo te seguiré a donde vayas. Y se fue con él. Cuando iban llegando al río Jordán, le salió al encuentro un grupo de jóvenes que se preparaban para ejercer el profetismo. Y Eliseo les aconsejó que se quedaran allí en una altura, observando lo que iba a suceder. Al llegar al Jordán, Elías tocó con su manto las aguas, y éstas se dividieron. Y así los dos profetas pasaron a pie, por el terreno seco. Pasado el Jordán, Eliseo le pidió a Elías un favor muy especial. Padre, te pido que cuando tú te vayas, me pases a mí una buena parte de tu espíritu, de tus poderes. Entonces, Elías dijo, si me logras ver cuando sea elevado, se te concederá lo que has pedido. Llegó luego un carro de fuego y se llevó a Elías, mientras que subía por los aires. Eliseo lo veía y le gritaba, padre mío, padre mío. A Elías se le cayó el manto, y Eliseo lo recogió. Para comprobar que Dios sí le había pasado a él los poderes que le había dado a Elías, tocó Eliseo con el manto las aguas del Jordán. Y éstas se abrieron y le dieron paso. Los cincuenta jóvenes que se preparaban para el profetismo vieron este milagro. En adelante le tuvieron gran respeto, y lo consideraron como sucesor del profeta Elías. La gente de Jericó le dijo, profeta, nuestra ciudad está bien situada, pero las aguas no sirven para tomar. Eliseo echó su bendición sobre aquellas aguas, y desde entonces se volvieron potables, muy buenas para tomar. Los hombres de Dios son muy valiosos para la sociedad. Yendo Eliseo hacia la ciudad de Betel, salió un grupo de muchachos, maleducados, que empezaron a burlarse del profeta diciendo, sube calvo, sube calvo. Eliseo les echó una maldición, y salieron dos osos que mataron a cuarenta y dos de esos atrevidos. Dios quería demostrar que se disgusta cuando se falta el respeto a sus enviados. Una pobre viuda le contó a Eliseo que se había quedado en la ruina, y que sus acreedores la iban a enjuiciar por las deudas que tenía, que no tenía sino una botella de aceite. El profeta le aconsejó que fuera donde las vecinas y les pidiera vasijas prestadas, y que empezara a llenarlas con el aceite que tenía en la botella. Ella pidió muchas vasijas prestadas, y con la botella de aceite la fue llenando todas. Cuando ya estuvo llena la última vasija, la botella dejó de producir aceite. Con la venta de todo aquello, pudo la viuda pagar todas las deudas, y era un milagro auténtico de Dios. Podemos recordar muchos episodios más. La Tsunamita y su hijo, la multiplicación de los panes, la curación del leproso de Nahamán, el castigo del mentiroso, y algunas profecías que nos hacen entender el profundo amor a Dios y la devoción por él. Logró ejercer milagros aún después de muerto. El Fedor Amén.